El periquero Por supuesto, el grado de apreciación de cuán grande es esa incapacidad termina midiéndolo al unísono el que bebe como el que le aguanta la borrachera. El hecho de beber en celebraciones públicas se ha adoptado como un mal ejemplo y en más de una reglamentación de conducta de muchos gobiernos han sido sancionados los borrachos. Pero, hay que decirlo, son muchos quienes se han desempeñado bien en sus oficios y han tomado determinaciones cuando presuntamente no están en sus cabales. Últimamente, con la llegada y el uso y abuso de la cocaína, una de cuyas utilizaciones es para mermar la borrachera del licor, se le ha dado casi que el mismo trato a quien la usa, estigmatizándolo o despreciándolo con el remoquete de comillas periquero. Nadie ha hecho, quizás por vergüenza pública, análisis o descripciones de cuantas muecas, gestualizaciones y rostros deformados hace una persona bajo los efectos de la cocaína. Pero es evidente que con poca observación se distingue quién ha usado el pase. Muchos hombres públicos se sabe o sospecha que usan ese alucinógeno. A muy pocos han reprendido o desclasificado. Uno de ellos, el cantante Diomedes, que lo hacía en público en medio de sus conciertos, le prohibieron por tal razón volverse a presentar en calle. No sé entonces de cuál tamaño será la polémica que se presentará ahora que circule en redes el video de cómo el presidente Petro se pasa por sus narices una mano que le facilita a su escolta risueño mientras pronuncia un discurso. ¿Voto? Habrá por lo menos. Bueno, Demar, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, lo dijo alguien, con mucho acierto. Pues Petro dijo alguna vez que no se debía negociar la paz con Ampones. ¿Recuerda usted? Pero por supuesto, claro que lo tengo presente. Esto fue con la periodista Vicky Ávila, muy molesto Gustavo Petro, cuando hace esta afirmación. Y la hace para indicar lo siguiente, si el gobierno del expresidente Uribe negoció con Ampones, entonces el gobierno del expresidente Uribe era un gobierno Ampón. Escuchemos qué fue lo que dijo en aquel momento. La paz no se habla con Ampones, señora. Eso fue lo que hizo Uribe. La paz no se construye con Ampones, porque entonces el gobierno es un Ampón. Bueno, y aquí está él fabricando la paz con 22 bandas criminales, dos grupos terroristas. Con Ampones, porque entonces el gobierno es un Ampón. ¿Quién lo dice? Gustavo Petro. No, no, no lo estamos inventando. No, no lo estamos inventando. De manera pues que uno es esclavo de sus palabras, dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Gustavo Petro le decía al presidente Uribe que tenía un gobierno Ampón porque negociaba con Ampones. Irgen San.